que hace menos de un mes Edwin N. habría sido la causa por la que asesinaron a Luis Armando Burciaga, policía de Ciudad Frontera. Ahora, el menor que fue usado como escudo humano por Obdulio N., bueno, pues fue capturado por ladrón. Edwin y otro sujeto fueron detenidos por los uniformados de Ciudad Frontera en posesión de decenas de bicicletas y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y bueno, es que como se recordará, precisamente en ese caso, el acusado de Luis Armando, el presunto homicida, bueno, pues dijo que le había robado un motor y también, bueno, pues esa era la causa del problema, del por qué llevaba a Edwin ese día y mire usted que ahora, pues ya se le detuvo precisamente por la misma razón. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, Aníbal Díaz, muy buenas tardes, nuestro estimado auditorio. El menor que fue usado como escudo humano hace algunas semanas cuando fue asesinado un policía de frontera. Esta vez, pues ha sido detenido por policías de este municipio, luego que quedó arrestado junto a otro sujeto por vender bicicletas robadas. Esto en las inmediaciones de la colonia de Fernández, donde ambos ponían su bazar, que fue reportado por los vecinos. Trascendió que el más joven de los ladrones, Edwin M., de 17 años. En esta ocasión, el menor tenía en su poder al menos 13 bicicletas en compañía de cómplice identificado como perfecto reina de los santos de 43 años de edad, con quien tenía contubernio para horcar diversos artículos. El joven de apenas 17 años fue noticia hace algunos días cuando un hombre lo tomó como escudo para protegerse de un policía a quien terminó por privar de la vida a balazos en plena calle, siendo detenido en esta ocasión por policías de frontera, pero por el delito de robo. Los hechos se dieron luego de que vecinos de la colonia de Fernández reportaron a los sujetos que venían bicicletas de dos a procedencia, por lo que a la vez se percataron de que no podían acreditar su legal pertenencia y fueron convictadas las visitas por policías desde el municipio. Al entrar en los datos generales, se identificó al menos de 17 años como participante infectivo, el cual fue el asesinato víctima dentro del caso del asesinato de policía de frontera.